Gira, gira, oí aquella canción que nos conecta al firmamento Pero al detenerse el medidor, ya todo se salió de control Los meteoritos caen ya, son como lluvia ante mis ojos Hay una fuerza que nace en mí, que me apodera Una chance que nace hoy, una nueva opción que me llena Un día donde se oye ya, a mi cabeza Interminable melodía, siempre tiemblo cuando apareces alrededor Aquellos meteoritos caen, a golpear mi corazón Aquellos meteoritos caen, a golpear mi corazón Aquellos meteoritos caen, a golpear mi corazón